¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer unos moñitos con limpia pipas que podemos utilizar en nuestras manualidades. Bueno, pues vamos a comenzar. Si la queremos de este tamaño, vamos a necesitar el limpia pipas completo. Si lo queremos un poco más pequeño como estos, simplemente vamos a tener que cortar aproximadamente unos 7 centímetros. Y lo que vamos a hacer, para empezar a hacerlo, es vamos a doblar por la mitad. Oprimimos bien para que quede marcado, así, como una V. Ahora vamos a empezar a enrollar de ambos lados. Y nos habrá quedado formado como un corazón, así. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a subir lo que es esta esquinita o el piquito hacia la mitad de las bolitas, o de los círculos. Así. Esta figura nos tiene que quedar. Ahora ya nada más, con cuidado hay que checar que esta parte quede justamente a la mitad de lo que son los círculos. Ya que lo tenemos así, sujetamos y vamos a presionar de esta parte para empezar a formar el moñito. Aquí de las esquinas, le hacemos esta forma. Y ahora ya nada más, vamos a oprimir un poquito para que se forme como un triangulito y le dé mejor forma al moño. Y lo mismo vamos a hacer con este otro. Ya que lo tenemos así, nada más vamos a empujarlo un poquito de esta parte para que quede unido, quede más junto y se vea mucho mejor. Y bueno, miren, nuestro moñito ya ha quedado formado. Bueno amigas, pues espero que esta sencilla manualidad sea de su agrado, sobre todo que le sea muy práctica. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!